Saludos mis amados hermanos y amigos Tony Santiago aquí en nuestra residencia en Puerto Rico primero quiero decirles que se escucha música por ahí es porque hay una iglesia evangélica muy cerquita donde vivimos aquí que están llevando a cabo su culto su servicio le mandamos saludos al pastor a la pastora y a los hermanos de la iglesia a mí no me molesta las iglesias evangélicas porque mire para serle franco ustedes ustedes saben que donde quiera hay una taberna por ahí donde quiera hay una cantina donde quiera hay gente haciendo ruido tocando vellonera pero a mí me gusta escuchar también la música evangélica la música cristiana así como a muchas personas les gusta otro estilo a mí me gusta este tipo de música así es que si ustedes escuchan por ahí los tambores las banderetas esto es que hay una iglesia cristiana evangélica aquí hoy voy a hablarles acerca del tema aquí el grande es Dios recuerdo mucho tiempo atrás cuando yo trabajaba mucho tiempo antes de jubilarme de pensionarme había un señor americano allá en Chicago que se llamaba Tom Carroll ese señor era una persona que no conocía a Dios y en cierta ocasión yo lo llamé a él a mi trabajo a mi departamento yo estaba a cargo de la seguridad y le mostré en uno de los monitores en uno de las cámaras donde venía una persona le dije mira Tom esa persona que viene ahí por supuesto se lo dije en inglés esa persona que viene ahí es un abogado y esperamos que la persona pasara verdad y lo saludamos cordialmente y salió la persona entonces me dio mira Tony esa persona eso no es lo que esa persona es eso es lo que esa persona hace y él me explicó que había una diferencia entre lo que una persona es y lo que una persona hace en otras palabras cualquiera que sea la profesión de una persona el oficio sea el grado académico que tenga sea la educación que tenga estudio para piloto para doctor para maestro para la profesión que sea electricista plomero para plomero para lo que sea eso no es lo que él es eso es lo que él hace con eso él se gana el sustento para pagar los biles y para tener dinero y él comenzó a explicarme en una forma un poquito sarcástica o drástica o fuerte verdad me dijo mira tú haces tu trabajo y ellos hacen el de ellos que tiene ese hombre que tú le llamas abogado porque en este caso fue un abogado pudo haber sido un doctor un maestro pero vamos al caso de la situación de lo que aconteció la verdad era un abogado él dijo que tiene ese hombre que tú no tengas que yo no tenga y él comenzó a enumerar partes del cuerpo que el hombre tiene y que yo también tengo él dijo que tiene él que tú no tengas y hasta el día de hoy se me quedó ese pensamiento en la mente que todos somos iguales que aquí el grande dios por eso es que yo quiero hablar de eso el grande es dios él es el dios grande y todopoderoso por eso en la biblia en el salmo 147 4 dice en él cuenta el número de las estrellas a todas ellas llama por nombre y el versículo 5 dice grande es nuestro señor y muy poderoso su entendimiento es infinito ese sí que grande que tiene él es grande y todopoderoso creador del cielo de la tierra y él el entendimiento que tiene dios es infinito en otras palabras no tiene límites el entendimiento de dios por eso también el proverbista la biblia está repleta de versículos de textos que nos hablan de que aquí en esta tierra el grande es dios nosotros hemos oído los dichos que el que el pez grande se se come el pequeño hemos oído el dicho del control y la manipulación quien quiere el control quien tiene quien quiere manipular y controlar a otro que por cierto eso es dañino en proverbio 3 19 la biblia dice jehová con su sabiduría fundó la tierra si yo fuera un científico que pudiera explicarles a ustedes cómo fue la tierra fundada sería algo extraordinario pero la biblia dice que jehová con su sabiduría fundó la tierra y afirmó los cielos con su sabiduría es algo grande si tú miras alrededor y ves la grandeza de dios vamos a ver que dios tiene el mundo en sus manos dios tiene el mundo en sus manos nosotros somos simplemente administradores de las cosas que dios nos ha dado por eso la biblia dice en jeremías 10 12 el que hizo la tierra con su poder el que puso en orden al mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría eso lo hizo dios por eso dios tiene el mundo en sus manos estamos en el hueco de la mano de dios yo quisiera conseguir de ver si consigo aquí una una tapita para ilustrarle lo que yo les quiero decir este es usted este soy yo este es el mundo en que nosotros vivimos esta mano que está aquí supongamos vamos a suponer que es la mano de dios dios tiene el mundo en sus manos dios nos tiene en sus manos eso es que yo quiero hablarle en esta ocasión que aquí el grande es dios por eso podemos decir confiadamente que dios te conoce dios me conoce a mí por eso dije al principio él cuenta el número de las estrellas si él sabe el número de las estrellas no crees tú que te conoce a ti no crees tú que él sabe por lo que tú estás pasando por la condición en que te encuentras para dios no hay secretos para nosotros sí pero para dios no hay secreto porque dios está familiarizado con todo dios está familiarizado con nuestro pasado con nuestro presente y aún conoce nuestro futuro porque porque dios nos está mirando dios no mira desde el cielo porque porque dios creó el mundo de eso es que yo quiero darles a ustedes de la grandeza de dios aquí en la tierra nosotros nos peleamos los unos a los otros mire yo tuve experiencias en 36 años que yo trabajé que usted no tiene la mínima idea cómo querían los hombres subyugar a uno tantos problemas en la casa porque hay gente que quiere controlar la casa el hogar la iglesia en el trabajo en donde quiere que nos paramos nuestros vecinos a veces hasta nos quieren subyugar a nosotros pero nosotros tenemos que entender que aquí no hay nadie grande la gente que se cree muy grande quisiera decir algunas cosas aquí que no las voy a decir pero imagínense ustedes cuando uno va al baño aquí el grande dios porque dios fue el que creó el mundo dios fue el que creó el universo siento mucho por aquellos que tienen un aire de arrogancia que se creen los más grandes los más superiores porque quizás tienen par de peso en el banco quizás tienen un carro quizás tienen una casa yo tengo carro yo tengo casa yo tengo dinero quien hace eso a mí más grande que usted de ninguna manera hay un perrito está ladrando y como le digo aquí cerquita donde nosotros estamos hay de todo porque estamos en el campo usted va a escuchar aves perros carros de todo eso pero quiero hablar acerca de que el grande aquí en la tierra no son los hombres no son los políticos los grandes gobernantes no son los líderes no son las super estrellas de hollywood el grande es dios así son las cosas por eso yo le digo que dios es el dueño del mundo el mundo es su posesión es su posición dios posee al mundo es él es el dios todopoderoso aquí nosotros somos seres humanos iguales los unos a los otros no importa el color de la piel no importa que tú seas blanco amarillo de cualquier color aquí somos iguales el grande es dios el dios todopoderoso que creó el cielo que creó la tierra así que para concluir que yo les puedo decir que el señor es nuestro protector como el es grande como el es el todopoderoso él es nuestro protector el que nos protege el que nos ayuda el que nos guarda el que nos cuida el que nos da la mano dios es un dios sabio y nos trae seguridad que dios grande que le servimos miren quién haría un lirio como este que tengo aquí quién haría un lirio así y eso no es plástico eso es de verdad dios porque dios es el dios todopoderoso dios es el dios que nunca se equivoca oigan bien lo que le estoy diciendo dios nunca se equivoca tú y yo nos podemos equivocar pero dios nunca se equivoca así es que pongamos la vida en este dios de amor y misericordia pongamos nuestras vidas en este dios grande y poderoso que nos ha de ayudar mis amados hermanos mis amados amigos hasta aquí esta reflexión acerca del tema dios es grande o aquí el grande es dios nosotros los seres humanos somos siervos de él administradores de las cosas que nos ha dado será hasta el próximo programa en que tengamos algo diferente habló para ustedes su hermano y su amigo de siempre pone santiago y les recuerdo que si no se ha suscrito a nuestro canal que lo haga eso nos ayudará mucho y también nos da like me gusta si es que el programa le gusta porque así el canal de youtube nos da a conocer en todo el mundo en todos los países será hasta otra ocasión en que tengamos un vídeo diferente y no nos olvidemos nunca que aquí el grande es dios saludos gracias 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 gracias